Maestros de la Laguna de Durango se manifestaron por diversas problemáticas administrativas y adeudos que tienen desde hace algunos años, por lo que acudieron a solicitar el apoyo a las autoridades de la Subsecretaría de Educación en la región. Los docentes ingresaron desde el 2015 al sistema educativo y pertenecen a diferentes zonas escolares, pero aseguran que son alrededor de mil personas las que se encuentran afectadas en diferentes situaciones. Dieron a conocer que llevan tres años en lo que han sido atendidos por los dos titulares de la Secretaría en la región de acuerdo a la administración estatal que correspondan, pero que no han generado una respuesta o solución concreta a estos problemas. Fueron 30 maestros los que acudieron a las oficinas de la Subsecretaría de Educación en Gómez Palacio para también buscar el diálogo y apoyo de las autoridades correspondientes.